Bueno, os voy a presentar ahora mismo una chirigota de Cádiz, pero de la calle, callejera, llamada la escopeta nacional. Son vídeos, son cantes muy buenos, muy buenos. Esto es un pupurrí sobre todos los temas que tocan ellos siempre, del gobierno, etc. Y esto está muy bien porque es que estos no van al falla, y no van al falla porque en el falla está realmente muy distribuido, podríamos decir, se ve en muchísimos sitios, eso no le interesa a los gobiernos de turno, creo yo. Supuestamente eso es lo que yo creo. Y precisamente estos van a la calle, pero son buenos, muy buenos, muy buenos equipos, muy buenos grupos. Este es de Sirigota, callejera. Y se lo pongo de seguida. Juan Carlos El ex monarca comparte nuestra afición Y cuando puede seguir al monte Al monte Al monte Y al capitón Y al cuervo de una batida a la que nos invitó Todos juntos En una finca Llamada La Transición A su costo Muy elegante Asistió un parichalá Empezó con los tiritos Antes De salir a casa Se coló con su escopeta No sé, María Hernán Y aunque era de perdigones Ya quería en Panigirá A lo que viene Felipe González Lo veamos también entrar Por la puerta giratoria que tiene la finca atrás Y la pobre de Aramago Que llegó y se fue a Ciján Como quiere ver un correo Si en su casa no vio un jajuar Un jajate americano Y la señora Valdán Que en inglés le pidió un casino Y casi no la entendió Chabal Con señor Rocobadela Que se trajo a un querubín Pa' limpiarle a media tarde La ambulanza del fusil Mientras Barsena vacilaba Con la escopeta a cargar Porque sabe que es la forma Como empieza a disparar Pero aquel día de casa Al final se estropeó Cuando vino de pronto el guarda Y aquí mismo nos gritó Cuidado que viene Garzón Nosotros pueblos llanos Se está ideando guía Por ese bolivariano De la raya amigos de Irán Sabe que como venga No va a salir ni el perdón Y me lo ha dicho Maruelta Que lleva toda la razón Son como todos los demás Mira si vienen a robar Que uno se llama monedero Yo no quiero influencia Euro mañana nos querrá Y de la ONU nos echará Y está por ver si nos admiten En el sistema solar A las flores y a los toros He sabido Que se la aplica Por su gran interés Como impuesto sobre el valor Añadido el 4% O como mucho el 10 En cambio la cultura y el saber Se graba con el 21% Y esto que en cada hora Por el IVA de España La lupa 21% El IVA de España La medicina por también El IVA de España Y el porno va al 4% Y es cosa de comer Cuando llega la hora del reparto Don Juan Carlos Lo dice un poco harto Que la dicho su parienta Que no lleve más trofeos Porque dice que ya no le queda espacio Para más jorname En Cuba Se exigieron todas las cotondices Los patos, los paisanes y las perdices Y tras ver varias piezas Le dijo Margarita y Doña Cristina Cariño, vámonos, que trae rubina El de la Tampapre El de la Tampapre El de la Tampapre Don Felipe ordenó a uno de su mozo Trocearle cuarto invitado un corso El mejor que quedaba Y tres cuartos de un venado que casamos Mientras que Marilla la se conformaba Con solo medio hogar Amor El final De la crisis Llegó Por lo menos pa' mí No me sea Más mexica Con lo bien Que ya está el país Y si cierra tu negocio O abre otro Y es papila O te hace socio Del que vende los carteles de esa alquila Dime, 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 dime tú Donde vas de vacaciones Dime, dime si a la costa azul O al pantano los hurones Ya tenemos otra vez aquí A los dos españolitos El que va de montería aquí El que va de montadito Yo soy la paña De plaza y de botín De duquesa y de infanta La del palco del Madrid Soy la paña de botín De manderreta y charanga De tremeño Nicolás La coqueta nacional Soy la paña de Berlanga Soy la paña de Berlanga Soy la paña de Berlanga Yo soy la paña de Berlanga